Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús Bueno, hay una fiesta más, comenté yo Estamos celebrando hoy la fiesta de la transfiguración del Señor Mañana sábado 7, la fiesta nacional de la batalla de Boyacá Los 202 años, pero hoy, hoy viernes 6, también nuestra capital La ciudad de Bogotá está de aniversario Son 500, son 500, 483 años 483 años, entonces estamos de fiesta Y estamos de fiesta con Jesús, aquí nosotros, ustedes en sus hogares Y nosotros aquí en el canal Cristo Visión Entonces todos dispuestos de verdad para hacer estos homenajes Porque son importantes Hablemos de la palabra de Dios, la transfiguración del Señor Miren, ese relato, ese mensaje que nosotros escuchamos allí Ese pequeño pasaje de ocho versículos Nos ponen a nosotros en dos situaciones Una, cuando a veces pensamos que estamos muy bien Y otra, cuando nos enfrentamos a que estamos solo con Jesús Vamos a mirar eso En la transfiguración, yo les decía que al iniciar Que es cuando Jesús muestra su naturaleza divina De esto ustedes pueden leer mucho más En la palabra de Dios, la palabra transfiguración Tomar otra forma Entonces, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan Subieron con Jesús al monte Tabor Un monte de unos 500, 580 metros Sobre el nivel del mar En Galilea Y allí Jesús les muestra a ellos que Él es Dios Esa es la transfiguración Pero alrededor de esta transfiguración Hay esas dos situaciones que les estoy comentando La primera, pensar que estamos bien Pedro le dice a Jesús Oiga señora, aquí estamos muy bien Hagamos tres tiendas Una para usted, otra para Elías, otra para Moisés Y nosotros aquí los disfrutamos de la fiesta Pero quedémonos aquí Alejémonos del mundo Aquí esto está muy bien Eso es un falso optimismo Sí, es muy bueno ser optimistas Claro Pero ese falso optimismo Nos aleja a nosotros de la realidad Y la realidad es Que Jesús vino al mundo No para quedarse en una tienda O sea, no para albergarse No para cuidarse Para disfrutar del paisaje No, vino para sacrificarse Y es allí donde está la situación incómoda Pedro diciéndole a Jesús Señor, qué bien se está aquí Miren, muchos de nosotros Los cristianos Somos a veces no optimistas Sino falsos optimistas O sea, nos alejamos de la realidad Muchos de nosotros seguimos pensando Que Colombia es un país católico Hace años dejó de ser un país católico Algunos pensamos que Colombia es un país cristiano No Hace tiempo dejó de ser un país cristiano Ni cristiano ni católico Los cristianos y los católicos Somos muy pocos Sí Un número muy pequeño De hombres y mujeres dispuestos a vivir como Cristo Esos son cristianos Un grupo mucho más pequeño todavía Dispuestos a vivir como iglesia católica Pero nos seguimos mintiendo Entre nosotros Diciendo que Colombia es el país del sagrado corazón de Jesús Estamos convencidos de que es un país bueno Cuando vivimos nosotros con tanta corrupción Con tanta problemática Y usted y yo lo sabemos Pero seguimos metidos en lo mismo No queremos salir de acá ¿Por qué? Porque estamos bien Porque estamos bien Hermanos, hermanas Miren Tenemos que ser más realistas Miremos a Jesús Sí, está transfigurado Él es Dios Pero tenemos nosotros que aceptar la realidad La realidad del sacrificio Del dolor De la muerte No podemos nosotros alejarnos de la realidad Para caer en un falso optimismo Pilas Tampoco la realidad nos lleva al pesimismo No, no Eso no es lo que estoy diciendo La realidad es lo real Lo presente, lo actual Hay corrupción Hay pobreza Hay falsos líderes Hay instituciones que nosotros creíamos muy buenas Pero no son tan buenas La misma institución de la iglesia Las instituciones políticas Las instituciones militares O sea, aquí hay situaciones difíciles Pero, ¿qué tenemos que hacer entonces Ante esa realidad? Dejar de pensar que estamos bien Y buscar estar bien Eso es No estamos bien Pero si tenemos derecho A estarlo Y ahí es donde viene la otra situación Cuando desaparece todo ese idilio Toda la belleza de la transfiguración Los apóstoles se encuentran Con Jesús solo Esa es la expresión que aparece allí Ahí está Cuando levantaron los ojos Vieron a Jesús solo Esa es la única realidad Estamos con Jesús ¿Y quién es ese Jesús? El hombre que carga la cruz Hacia el Calvario El hombre que nació en Belén El hombre que está viviendo Toda una situación trágica Sí, de dolor, de persecución De sufrimiento Ese es Ese es nuestro proyecto Esa es nuestra meta Ese es Jesús Sí Es nuestra meta Es lo que tenemos que alcanzar Encontrarnos solo con Jesús Y saben que al encontrarnos Solo con Jesús Nos vamos a encontrar con nosotros mismos Porque en Jesús estamos nosotros Y ahí es donde vamos a ver Nuestra propia realidad Una realidad de pecado Pero una realidad Llamada a la misericordia El hombre pecador Llamado a la misericordia Llamado al perdón Vamos a ver la realidad Del yo De cada uno de nosotros Egoísta Pero llamado A compartir Invitado a sentarse A la mesa de Jesús Al banquete Sin ser Realmente El único beneficiado No Porque no está solo Está con sus hermanos Igual es ahí Vengan todos A este gran banquete Un hombre Una mujer Que se enfrenta A sí mismo A su propia realidad Pense Piense usted Pensemos cada uno de nosotros Quien soy realmente Pero no nos asustemos Porque allí está Jesús Solo Con nosotros Y nosotros estamos Solos Con Él Y esa es nuestra realidad Que rico de verdad Aprender A contemplar a Jesús En el monte Tabor Al Jesús transfigurado O sea Al Dios Hecho hombre Por nosotros Y allí Descubrirnos A nosotros mismos No estamos bien No Pero tenemos Todo el derecho A estar Que el Señor Lo bendiga a ustedes Que el Señor Bendiga a nuestra patria Colombia Que el Señor Bendiga a nuestras Fuerzas Armadas De Colombia Que el Señor Bendiga a nuestra capital Bogotá Que el Señor Te bendiga a ti Y a tu familia En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felicidades para todos Reflexión del Evangelio 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 Reflexión del Evangelio